Durante la posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, Iván Duque, disidentes de la FARC bloquearon varios ejes viales del departamento de Arauca. Cinco vehículos fueron atravesados en diferentes carreteras. Durante la posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, Iván Duque, tres carreteras del departamento de Arauca fueron bloqueadas, con cinco vehículos que fueron atravesados, al parecer, por disidentes de la FARC. La capital de Arauca el día anterior se encontró incomunicada. El primer vehículo tipo volqueta fue atravesado en la vía que comunica el municipio de Tame Confortul, en la vereda Aguaviva, dejando un paquete debajo del camión, y metros más adelante fue atravesado un carro tanque, dejando incomunicado a estos dos municipios. En la carretera que comunica los municipios de Saravena con Arauquita, fue atravesado un camión tipo furgón cerca al puente del río Banadía, dejando incomunicado a estos dos municipios y la capital araucana. Los guerrilleros le pintaron grafitis alusivos a las disidencias de la FARC. También en horas de la tarde fue bloqueada la vía que comunica a la capital araucana con el municipio de Tame, cerca a Panamá de Arauca, donde ubicaron allí un camión tipo furgón en este eje vial. Y en las horas de la noche también fue bloqueada la vía que comunica al municipio de Saravena con Cubará Boyacá, donde guerrilleros ubicaron un camión tipo furgón en este eje vial. ¡Gracias!